Ay, 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 ay Te mueves tan sexy Estás metiéndote en problemas Mirándome así ¿Y tú cómo estás de buena? ¿Será por ti el calor? Eso quiero saber Siento ya tu sudor Pagar por tu piel Ahora bésame Más que el tiempo se detenga Solo bésame Nunca quiero terminar ¿Qué? Si vaya la luna pero no tus besos Solo pido besos Ahora bésame Para nunca terminar Para nunca terminar ¿Qué? Si vaya la luna pero no tus besos Gracias.